Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 16 de septiembre. Ezequiel, capítulo 22. El Señor me dirigió la palabra. Tú, hijo de hombre, juzga a la ciudad sanguinaria. Denúnciala por todas sus prácticas detestables. Adviertele que así dice el Señor Omnipotente. Hay de ti, ciudad que derrama sangre en tus calles y te contaminas fabricando ídolos malolientes. ¿Cómo provocas tu ruina? Te has hecho culpable por la sangre que has derramado. Te has contaminado con los ídolos malolientes que has fabricado. Has hecho que se avecine tu hora. Has el llegado al final de tus años. Por eso te haré objeto de oprobio y de burla entre las naciones y los pueblos. Ciudad caótica y de mala fama. Gente de cerca y de lejos se burlará de ti. Mira, ahí tienes a los gobernadores de Israel, que en tus calles abusan del poder solo para derramar sangre. Tus habitantes tratan con desprecio a su padre y a su madre. Oprimen al extranjero. Explotan al huérfano y a la viuda. Menosprecian mis objetos sagrados. Profanan mis sábados. En ti habita gente que con sus calumnias incita a derramar sangre. Gente que come en los santuarios de los montes y que hace cosas detestables. Hay quienes deshonran la cama de su padre y obligan a la mujer a tener relaciones en su periodo de menstruación. Algunos cometen adulterio con la mujer de su prójimo. Otros tienen relaciones vergonzosas con sus nueras. Y hasta hay quienes violan a su hermana, a la hija de su propio padre. También hay entre los tuyos quienes aceptan soborno para derramar sangre. Tú practicas la usura y cobras altísimos intereses. Extorsionas a tu prójimo y te olvidas de mí. Lo afirma el Señor. Pero yo voy a batir palmas en contra de las ganancias injustas que has acumulado. Y en contra de la sangre que se ha derramado en tus calles. Y cuando yo te haga frente, ¿podrá resistir tu corazón y tendrán fuerza a tus manos? Yo el Señor lo he dicho y lo cumpliré. Te dispersaré entre las naciones. Te esparciré entre los pueblos. Y pondré fin a tu inmundicia. Serás una deshonra frente a las naciones. Pero sabrás que yo soy el Señor. El Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre. Todo el pueblo de Israel se ha vuelto para mí como la escoria del cobre y del estaño. Del hierro y del plomo. Que se queda en el horno. Son como la escoria de la plata. Por eso, así dice el Señor Omnipotente. Como todos ustedes se han convertido en escoria, los voy a reunir en medio de Jerusalén. Así como la plata, el cobre, el hierro, el plomo y el estaño se juntan y se echan en el horno. Y se atiza el fuego para fundirlos. Así también yo, en mi ira, los juntaré a ustedes y los fundiré. Los amontonaré y atizaré contra ustedes el fuego de mi ira. Y los fundiré en medio de la ciudad. Así como se funde la plata en medio del horno. Así serán fundidos ustedes en medio de la ciudad. Y sabrán que yo, el Señor, he derramado mi ira contra ustedes. El Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre. Dile a Israel. Tú eres una tierra que no ha sido purificada ni mojada por la lluvia en el día de la ira. Como leones rugientes que despedazan a la presa, hay una conspiración de profetas que devoran a la gente, que se apoderan de las riquezas y de los objetos de valor, y que aumentan el número de viudas. Sus sacerdotes violan mi ley y profanan mis objetos sagrados. Ellos no hacen distinción entre lo sagrado y lo profano, ni enseñan a otros la diferencia entre lo puro y lo impuro. Tampoco le prestan atención a mis sábados, y he sido profanado entre ellos. Los jefes de la ciudad son como lobos que desgarran a su presa. Siempre están listos a derramar sangre y a destruir vidas, con tal de lograr ganancias injustas. Los profetas todo lo blanquean mediante misiones falsas y predicciones mentirosas. Alegan que lo ha dicho el Señor Omnipotente, cuando en realidad el Señor no les ha dicho nada. Los terratenientes roban y extorsionan a la gente, explotan al indigente y al pobre, y maltratan injustamente al extranjero. Yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga entre mi pueblo y yo, y saque la cara por él, para que yo no lo destruya. Y no lo he hallado, por eso derramaré mi ira sobre ellos. Los consumiré con el fuego de mi ira, y haré recaer sobre ellos todo el mal que han hecho. Lo afirma el Señor Omnipotente. Ezequiel, capítulo 23 El Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre, te cuento que había dos mujeres, hijas de una misma madre. Desde jóvenes se dejaron manosear los senos. En Egipto se prostituyeron, y dejaron que les acariciaran sus pechos virginales. La mayor se llamaba Aolá, y la menor Aolibá. Me uní a ellas, y me dieron hijos e hijas. Aolá representa a Samaria, y su hermana Aolibá a Jerusalén. Mientras Aolá me pertenecía, me fue infiel, y se enamoró perdidamente de sus amantes, los asirios. Todos ellos guerreros vestidos de púrpura, gobernadores y oficiales, jóvenes apuestos y hábiles jinetes. Como una prostituta, se entregó a lo mejor de los asirios. Se contaminó con todos los ídolos malolientes que pertenecían a sus amantes. Jamás abandonó la prostitución que había comenzado a practicar en Egipto. Desde su juventud, fueron muchos los que se acostaron con ella. Fueron muchos los que acariciaron sus pechos virginales, y se apasionaron con ella. Por eso la entregué en manos de sus amantes, los asirios, con quienes ella se apasionó. Y ellos la desnudaron, le quitaron sus hijos y sus hijas, y a ella la mataron a filo de espada. Fue tal el castigo que ella recibió, que su caso se volvió una advertencia para las mujeres. Aunque su hermana, Aolibá, dio esto, dio rienda suelta a sus pasiones, y se prostituyó aún más que su hermana. Ella también se enamoró perdidamente de los asirios. Todos ellos gobernadores y oficiales, guerreros vestidos con mucho lujo, hábiles jinetes, y jóvenes muy apuestos. Yo pude darme cuenta de que ella se había contaminado, y seguido el mal ejemplo de su hermana. Pero Aolibá llevó más allá sus prostituciones. Vio en la pared figuras de caldeos pintadas de rojo, con cinturones y amplios turbantes en la cabeza. Todos ellos tenían aspecto de oficiales, y se parecían a los babilonios originarios de Caldea. Al verlos, se enamoró de ellos perdidamente, y envió mensajeros a Caldea. Los babilonios vinieron, y se acostaron con ella en el lecho de sus pasiones. A tal punto la contaminación con sus prostituciones, que se hastió de ellos. Pero exhibiendo su desnudez, practicó con descaro la prostitución. Entonces me hastié de ella, como antes me había hastiado de su hermana. Pero ella multiplicó sus prostituciones, recordando los días de su juventud, cuando en Egipto había sido una prostituta. Allí se había enamorado perdidamente de sus amantes, cuyos genitales eran como los de un asno, y su semen como el de un caballo. Así echó de menos la lujuria de su juventud, cuando los egipcios le manoseaban los senos, y le acariciaban sus pechos virginales. Por eso, a Olivá, así dice el Señor Omnipotente, Voy a incitar contra ti a tus amantes, de los que ahora estás hastiada. De todas partes traeré contra ti a los babilonios y a todos los caldeos, a los de Pecod, Soa y Coa, y con ellos a los asirios, todos ellos jóvenes apuestos, gobernantes y oficiales, guerreros y hombres distinguidos, montados a caballo. Vendrán contra ti con muchos carros y carretas, y con una multitud de ejércitos, cascos y escudos. Les encargaré que te juzguen, y te juzgarán según sus costumbres. Descargaré sobre ti el furor de mi ira, y ellos te maltratarán con saña. Te cortarán la nariz y las orejas, y a tus sobrevivientes los matarán a filo de espada. Te arrebatarán a tus hijos y a tus hijas, y los que aún queden con vida serán consumidos por el fuego. Te arrancarán tus vestidos, y te quitarán tus joyas. Así pondré fin a tu lujuria y a tu prostitución, que comenzaste en Egipto. Ya no desearás esas cosas, ni te acordarás más de Egipto. Así dice el Señor Omnipotente. Voy a entregarte en manos de los que odias, en manos de quienes te hartaron. Ellos te tratarán con odio, y te despojarán de todas tus posesiones. Te dejarán completamente desnuda, y tus prostituciones quedarán al descubierto. Tu lujuria y tu promiscuidad son la causa de todo esto. Porque te prostituiste con las naciones, y te contaminaste con sus ídolos malolientes. Por cuanto has seguido los pasos de tu hermana, en castigo beberás la misma copa. Así dice el Señor Omnipotente. Beberás la copa de tu hermana, una copa grande y profunda. Llena está de burla y escarnio. Llena de embriaguez y dolor. Es la copa de ruina y desoración. Es la copa de tu hermana Samaria. La beberás hasta las heces. La romperás en mil pedazos. Y te desgarrarás los pechos, porque yo lo he dicho. Lo afirma el Señor Omnipotente. Por eso, así dice el Señor Omnipotente. Por cuanto me has olvidado y me has dado la espalda, sufrirás las consecuencias de tu lujuria y de tus prostituciones. El Señor me dijo. Hijo de hombre, ¿acaso no juzgarás a Aola y a Aoliva? Échales en cara sus actos detestables. Ellas han cometido adulterio y tienen las manos manchadas de sangre. Han cometido adulterio con sus ídolos malolientes. Han sacrificado a los hijos que me dieron. Y los han ofrecido como alimento a esos ídolos. Además, me han ofendido contaminando mi santuario y a la vez, profanando mis sábados. El mismo día que sacrificaron a sus hijos para adorar a sus ídolos malolientes, entraron a mi santuario y lo profanaron. Y lo hicieron en mi propia casa. Y por si fuera poco, mandaron traer gente de muy lejos. Cuando esa gente llegó, ellas se bañaron, se pintaron los ojos y se adornaron con joyas. Luego se sentaron en un diván lujoso, frente a una mesa donde, previamente, habían colocado el incienso y el aceite que me pertenecen. Podía escucharse el bullicio de una multitud. Eran los abeos, que venían del desierto. Adornaron a las mujeres poniéndoles brazaletes en los brazos y hermosas coronas sobre la cabeza. Pensé entonces en esa mujer desgastada por sus adulterios. Ahora van a seguir aprovechándose de esa mujer prostituida. Y se acostaron con ella, como quien se acuesta con una prostituta. Fue así como se acostaron con esas mujeres lascivas, llamadas Aola y Aoliva. Pero los hombres justos les darán el castigo que merecen las mujeres asesinas y adúlteras, porque son unas adúlteras y tienen las manos manchadas de sangre. En efecto, así dice el Señor. Que se convoque a una multitud contra ellas, y que sean entregadas al terror y al saqueo. Que la multitud las apedree y las desvedace con la espada. Que maten a sus hijos y a sus hijas, y les prendan fuego a sus casas. Yo pondré fin en el país a esta conducta llena de lascivia. Todas las mujeres quedarán advertidas y no seguirán su ejemplo. Sobre estas dos hermanas recaerá su propia lascivia, y pagarán las consecuencias de sus pecados de idolatría. Entonces sabrán que yo soy el Señor Omnipotente. Ezequiel, capítulo 24 El día 10 del mes décimo del año noveno, el Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre, anota la fecha de hoy, de este mismo día, porque el Rey de Babilonia se ha puesto en marcha contra Jerusalén. Cuéntale una parábola a este pueblo rebelde, y adviértele que así dice el Señor Omnipotente. Coloca la olla sobre el fuego y échale agua. Agrégale pedazos de carne, los mejores trozos de pata y de lomo, y lo mejor de los huesos. Toma luego la oveja más gorda y amontona leña debajo de ella, para que hierva bien el agua, y se cuezan bien los huesos. Porque el Señor Omnipotente dice, ¡Ay de la ciudad sanguinaria! ¡Ay de esa olla herrumbrada, cuyo herrumbre no se puede quitar! ¡Saca uno a uno los trozos de carne, tal como vayan saliendo! La ciudad está empapada en su sangre, pues ella la derramó sobre la roca desnuda. No la derramó por el suelo, para impedir que el polvo la cubriera. Sobre la roca desnuda he vertido su sangre, para que no quede cubierta. Así haré que se encienda mi ira, y daré lugar a mi venganza. Porque así dice el Señor Omnipotente, ¡Ay de la ciudad sanguinaria! Yo también amontonaré la leña. ¡Vamos! Apilen la leña y enciendan el fuego. Cocinen la carne y preparen las especias, y que se quemen bien los huesos. ¡Pongan la olla vacía sobre las brasas, hasta que el bronce esté al rojo vivo! ¡Que se fundan en ella sus impurezas, y se consuma su herrumbre! Aunque esa olla está tan oxidada, que ya ni con fuego se purifica. Jerusalén, yo he querido purificarte de tu infame lujuria, pero no has dejado que te purifique. Por eso, no quedarás limpia, hasta que se apacigüe mi ira contra ti. Yo, el Señor, lo he dicho, y lo cumpliré. Yo mismo actuaré, y no me voy a retractar. No tendré compasión, ni me arrepentiré. Te juzgaré conforme a tu conducta, y a tus acciones. Lo afirma el Señor Omnipotente. El Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre, voy a quitarte de golpe la mujer que te deleita la vista. Pero no llores ni hagas lamentos, ni dejes tampoco que te corran las lágrimas. Gime en silencio, y no hagas duelo por los muertos. Átate el turbante, cálzate los pies, y no te cubras la barba ni comas el pan de duelo. Por la mañana le hablé al pueblo, y por la tarde murió mi esposa. A la mañana siguiente hice lo que se me había ordenado. La gente del pueblo me preguntó, ¿No nos vas a explicar qué significado tiene para nosotros lo que estás haciendo? Yo les contesté, El Señor me dirigió la palabra y me ordenó.